En una entrevista exclusiva con Enlace Noticias, Juana Francisca Sierra, abuela del pequeño Ángel José Baleta, compartió detalles sobre la difícil situación que enfrenta luego de que la madre venezolana de su nieto de cuatro años decidiera llevárselo consigo y posteriormente desapareciera. Fue que la mamá llegó a la casa a las doce y media del día, el día martes 11 de julio, a las doce y media. Bueno, ella llegó y entró y lo acarició y todas las cosas, entonces se estuvo ahí un momento, al rato dijo que si ella le iba a dejar para una lonchera, que si podía descambiar un billete en la oficina de donde trabaja mi esposo, en efecto en la carrera 19. Entonces yo le dije que no, pero cuando quise decirle que no, ya ella llevaba al niño agarrado de la mano y salí, al salir de allí ya no estaba, entonces me supuse que algo malo había pasado. Entonces esperé a ver si ella era que estaba comprándole algo al niño o la lonchera y volviera, pero no, no volvió. Empecé a buscar a las dos de la tarde por todos los medios y no la encontré por ningún lado. Viendo la espera que ella no devolvía a Ángel, entonces le dije a mi esposo. La señora Sierra explicó las acciones que tomaron una vez se percataron de lo sucedido, así como el proceso que están llevando actualmente ante Comisaría de Familia y la Fiscalía con el fin de resolver esta situación. Pero ya a las doce y media de la noche fuimos a la Comisaría de Familia en el CDB y nos dijeron qué podíamos hacer. Y después, el siguiente día, fuimos a la Fiscalía para colocarle el denuncio a ella y no pudimos. Entonces el día jueves de la semana pasada colocaba el denuncio, el papá se lo colocó, mi hijo, Ander, se lo colocó a ella y fuimos a la Fiscalía y ahí tenemos el denuncio. Con profunda angustia, Juana Francisca Sierra hizo un llamado de atención a autoridades competentes exigiendo además que su nieto regrese al senoso hogar sano y salvo. Yo le hago un llamado a todos los barranqueños y a toda la ciudadanía en general que es un niño y ella no es una mujer estable, puede ser la madre como la cobija la ley y yo también soy madre y sé por eso fue que ella se llevó el niño y abusó de la custodia del niño. Con ella, el niño no podrá estar, que se encargue de eso bienestar. Entonces, si no puede estar con nosotros, que se encargue bienestar. Pero yo miro por la salud y el bienestar de Ángelo José, mi nieto. Lo necesitamos, lo esperamos con los brazos abiertos y que alguien dé noticia de ello y las autoridades lo busquen. La desaparición de un menor es un asunto delicado. que requiere una pronta atención por parte de las autoridades, asimismo la colaboración de la comunidad para su pronta resolución. La familia de Ángelo José Baleta espera que su caso sea atendido con el objetivo de garantizar el bienestar y la seguridad del menor.